Hola amigos de YouTube, hoy les quiero mostrar en primer lugar mi cámara nueva que estoy estrenando en este momento, así que perdonen alguna mala escena o algo porque recién acabo de comprar y decidí hacer este video. En este video de hoy vamos a ver una prueba que voy a realizar con estos dos engendros, y yo lo llamo cariñosamente así a mis inventos. Aquí tenemos un soplete de gas y oxígeno, que comúnmente usan los chapistas para soldar, y aquí tenemos la seta de hidrógeno que ustedes pueden ver en este video, su construcción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar el poder del hidrógeno versus el poder del gas y el oxígeno comprimido. Como primera medida, vamos a tomar un vasito al que ya le hemos puesto un poco de agua con un poquito de detergente para hacer burbujas. Bueno, una vez que tenemos el vaso, lo llenamos de espuma, espuma hecha con gas y oxígeno, ponemos los protectores auditivos, y lo vamos a detonar. Bueno, observar que se produjo una explosión, pero el vaso no sufrió ningún daño. Ahora vamos a hacer la misma experiencia, pero con hidrógeno. Para esto sí, yo ya voy a sacar la mesa y la vamos a hacer en el suelo. Pero ya ponemos en marcha nuestra seta de hidrógeno, y para comenzar a formar las burbujas. La seta está trabajando, y vamos a llenar nuestro vaso con espuma. Aquí ya tenemos nuestro vaso lleno de burbujas de hidrógeno, casero, y lo vamos a detonar. ¡Suscríbete! Bueno, ahí pueden observar como ha quedado esparcido en 4 metros a la redonda todos los pedazos del vaso. Bueno amigos, a esta altura del partido ustedes se preguntarán qué es lo que pasó. Pues bien, les explico. La explosión que produjo el gas con el oxígeno no es tan violenta, si bien tiene más llama, es más retardada la explosión, demora más en quemarse todo el combustible, es decir, quizás algunos milisegundos. La detonación del hidrógeno es prácticamente instantánea, es decir, toda la potencia que tiene estalla en esa microcentésima de segundo liberando gran poder de energía a un mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Los gases no tienen tiempo de empujar el vaso hacia arriba y levantar el vaso o rajarlo o partirlo, simplemente lo despedazan. Esto demuestra las bondades, entre comillas, ¿no? Las bondades del hidrógeno como combustible. El poder de detonación que tiene lo hace un excelente combustible. Amigos, mucho cuidado cuando se trabaja con estas pequeñas celdas que aunque parezca una tontería, puede causar una desplazación muy, pero muy grande, depende de la cantidad que juntemos. Niños, ojito con esto, no hacer nunca nada sin la supervisión de un adulto responsable. Amigos, los que quieran ver esta celdas como te dije antes, la pueden ver aquí en sus detalles constructivos. Los que están viendo acá simplemente es la fuente de 12 volt para alimentarla, pero lo pueden hacer con una batería. Todo el secreto está aquí en estas placas. Amigos, recuerden que en Canal del Angelito van a poder ver más de 70 videos con experimentos caseros, trucos de ingenio, trucos de magia, etc. Espero que les haya gustado mi nueva cámara, espero salir un poquito mejor que lo que salía antes porque dejaba bastante que desear. Hemos puesto un fondo negro para mejorar el contraste y hemos mejorado también un poquito la iluminación. Todo esto para que ustedes pasen un mejor rato, más entretenido y puedan tener una buena imagen. Amigos, será hasta que nos veamos.